Mientras tanto, la alcaldesa Bárbara Botellos Santibáñez negó que el panista y aspirante a síndico Carlos Medina Plasencia haya sido mediador entre el municipio y la empresa Red Recolector para que esta última recibiera la concesión de la recolección de basura durante 20 años. En entrevista, la Edil Priista afirmó que no tuvo contacto alguno con el empresario panista durante el proceso de contratación de la empresa Región Montana. Subrayó que la concesión del servicio fue licitada y no hubo intervención de terceros. Añadió que en caso de que Carlos Medina, aspirante a síndico en la planilla del candidato del pan en León, Héctor López Santillana, mantenga una relación empresarial con la empresa referida, tendría que renunciar a ella porque podría presentarse un conflicto de intereses. Vamos a escuchar a la alcaldesa Botello. Bueno, fue una licitación en la que obviamente ya queda muy claro que fue una licitación bien hecha, nunca se tuvo contacto ni pláticas con el señor en este tema, que yo sepa no hubo nada de eso. Se lanza una convocatoria por parte del municipio, las empresas se inscriben y bueno, pues también hecha estuvo que nosotros no tenemos ninguna información de ese tema o que él haya tenido acercamientos.